Si tu espíritu navideño ya tocó a tu puerta, puedes ir con tus amigos, familiares o con tu crush a patinar sobre hielo gratis. Este año no habrá megapista en el Zócalo, pero se abrirán varias pistas de hielo gratuitas en distintos puntos de la CDMX. Si no cuentas con patines o no sabes patinar, no te preocupes, en todas las pistas te prestarán unos patines, también hay instructores capacitados que te ayudarán a dar tus primeros pasos. Recuerda seguir todas las indicaciones para evitar accidentes. Las primeras pistas están ubicadas en la Alcaldía Cuauhtémoc, en Jardín Pushkin, Avenida Cuauhtémoc 104, en la Colonia Roma Norte. Parque del Rotario, Rosini 60, Colonia Exhipódromo de Peralvillo. Parque Lázaro Cárdenas, Doctor Erazo 12, en la Colonia Doctores. Plaza Reina de los Ángeles, Lerdo Sin Número, en la Colonia Guerrero. Su horario es de 14 a 22 horas. En la Alcaldía Iztacalco también podrás encontrar una pista ubicada en Río Churubusco, esquina Avenida T, Colonia Gabriel Ramos Millán. El horario de esta pista es de 10 a 18 horas. También puedes darte una vuelta por la Autopia Olini, en Iztapalapa. En este lugar incluso podrás practicar hockey. Los horarios son de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 19 horas, mientras que los domingos es de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas.